La señorita Jennifer es una joven de 26 años, no es funcionaria ni servidora pública, no ha firmado documento alguno y por tanto no puede cometer los delitos de colusión agravada en atención a que estos delitos solamente los sirve el funcionario público o beneficiario que tiene que ser un empresario y ella tampoco es empresaria. Estamos conectados ahora con quién? A Eduardo Pacha, logramos conexión y va a venir a los estudios exitosos. Eduardo Pacha, lamentablemente no está con nosotros, pero estamos conectados por Zoom o vía telefónica. Por Zoom. Doctor Pacha, muy buenos días. Lucar, un gusto poder estar en tu programa a la orden y a la disposición en lo que usted crea conveniente. Dos temas puntuales, doctor Pacha. Primero, sobre la decisión del juzgado de la justicia el día de ayer de darle 30 meses de prisión preventiva a Jennifer Paredes y al alcalde de Anguía el día de ayer a José Nenil Medina. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, se está interponiendo un recurso de apelación. No soy abogado de Jennifer, ella tiene su abogado. Debe considerarse en primer lugar, desde mi punto de vista, que se debe interponer un recurso de apelación y también ir sobre el expediente y atacar el fondo estratégicamente en advertir lo siguiente. En primer término, la señorita Jennifer no es funcionaria ni servidora pública, tiene 26 años, ella no ha firmado ningún documento y, por tanto, no tiene cargo o función pública. De hecho, el delito de colusión agravada, ella no podría responder. En esa línea también es importante señalar el tema de los peligros procesales. La señorita Jennifer se entregó a la justicia apenas tomó conocimiento a través de su abogado defensor en un acto público y se puso a disposición de las autoridades. Y en tercera línea, entonces, no soy su abogado, pero entiendo que se está apelando el recurso en el tema de la prisión preventiva y desde mi punto de vista, tampoco existe el peligro de las cámaras que se habían suprimido, escondido, porque son 59 cámaras, de las cuales tres habían tenido un desperfecto técnico, pero el archivo de las 59 estaba intacto. Además, este lucar, quede que era en claro que las cámaras están completamente a disposición del juez, quien inclusive señaló que no tenía la competencia para poder pedirlas, pero están intactas. Por tanto, desde mi punto de vista, habiéndose entregado la señorita Jennifer y estando las cámaras intactas en el tema de los archivos, siendo 59, de las cuales tres tenían un tema de mantenimiento, y es importante agregar que en las cámaras los ambientes tienen tres ángulos o tienen tres a cinco cámaras. Por tanto, si uno hace mal logra, quedan las otras cámaras, pero de diferente ángulo. En esa línea no hay, pues, peligro de obstaculización, ni tampoco un peligro... O sea, pero en resumen, ¿qué le parece a usted que es una arbitrariedad lo que se ha decidido ayer sobre Jennifer Párez? Exiquisa. Nosotros respetamos el debido proceso y somos respetuosos de las decisiones judiciales y dentro de los cánones del nuevo Código Procesal, estos son los recursos de apelación, el tema de presentar pruebas y ir al fondo del asunto, nos sometemos a la misma línea. No soy abogado Jennifer, ella tiene su abogado, pero el debido proceso debe ser respetado y dentro de ese tablero de ajedrez judicial nosotros aceptamos las disposiciones del juzgado, aunque no las compartimos, sin embargo, tenemos otros puntos de vista y otro marco jurídico donde se va a demostrar, pues, la inocencia de los cargos. Desde ya no puede existir una organización criminal en atención a que el factor violencia no aparece, el factor económico tampoco es fundamental en esa línea. Y como lo volví a repetir, la señorita Jennifer es una joven de 26 años, no es funcionaria ni servidora pública, no ha firmado documento alguno y por tanto no puede cometer los delitos de colusión agravada en atención a que estos delitos solamente los sirve el funcionario público o beneficiario que tiene que ser un empresario y ella tampoco es empresario. En esa línea es atípico y los alcances de los elementos del tipo penal, desde mi punto de vista, no los alcanza. Ahora, sobre el caso de... No la compartimos y somos mesurosos y el debido proceso en el recurso de apelación ante la instancia correspondiente se hará valer la posición del abogado defensor y los argumentos que crea conveniente realizar. Ahora, con respecto al tema del coronel Harvey Colchao, lo que ha dicho Marita Barreto esta mañana ha sido muy claro. O sea, ella dice, el coronel estaba cumpliendo estrictamente una orden judicial al momento de allanar y cumplir la orden de allanamiento y de cerraje de la residencia de Palacio de Gobierno. ¿Y esto por qué? Porque... ¡Exitosa! Es decir, no solamente se había determinado esta como una de las posibles residencias de la señorita Jennifer Paredes, sino porque además, según el reporte policial de inteligencia, era ahí el último lugar donde había sido vista. Es decir, que hay la presunción de que ella estaba en la residencia y que lo único que hizo Harvey Colchao fue aplicar una orden judicial. O sea, no fue una prepotencia suya el entrar a Palacio de Gobierno. No le estaba obligado a hacerlo cumpliendo una orden judicial. Ya, señor Luzcar, la respuesta que le voy a dar tiene que ver con el marco jurídico. Yo no soy político ni soy vocero político y mi trabajo simplemente es revisar la ley. Usted advierte y dice que tal señor, a quien yo no conozco, nunca en mi vida lo he visto, pero acá hay un marco jurídico, específicamente el decreto legislativo 1141, que es la ley del Sistema de Inteligencia Nacional SINA y la Dirección Nacional LADIN. Esta ley, en su artículo 15.2, señala que la DIBUS, o sea, dirección de búsqueda donde el señor Harvey Colchado trabaja, no pertenece al Ministerio del Interior en el organigrama de estructura. A su vez, no está en la estructura de la Policía Nacional, de acuerdo al decreto legislativo 1267. En rigor, el señor que trabaja en la DIBUS, división de búsqueda, no es un policía que pertenece a la Policía Nacional, sino pertenece a una institución fuera de la policía, fuera del organigrama, de acuerdo al decreto legislativo 1141 y de acuerdo al decreto legislativo 1267. ¿Por qué esto es fundamental? Porque la policía que trabaja en la DIBUS pertenece a la división de inteligencia, exitosa, a la JALADIN, y por tanto, hacen acciones de inteligencia básica y estructura, inteligencia táctica y estratégica. Eso es importante porque ellos no pueden hacer actos de investigación según la legislación de decreto legislativo 1141. Y el allanamiento es un acto de investigación y está dado por un juez. Si usted revisa el mandato judicial, el juez no lo puede consignar al señor en referencia ni al director del DIBUS, ni a la división de búsqueda, ni a ninguno de esos agentes porque la ley le prohíbe. Y si usted revisa la ley 1141 y revisa el mandato judicial, en ningún lado el juez ha autorizado al señor Harvey Colchado, director de la DIBUS, porque vulnera el decreto legislativo 1141 y el decreto legislativo 1267. El tema es netamente jurídico. En rigor, no puede hacer acta de allanamiento, porque es un acto de investigación, no puede hacer detenciones como han querido detener al general Mariscal, al señor Cocinero, al señor Decán Bravo Bonifaz y a la señorita que cuida a los menores, capitán Quispe. No puede hacerlo porque la 1141 lo prohíbe y la ley 1265 lo prohíbe, porque ellos no pertenecen ni a la DINCOTE, ni a la DINANDRO, ni a ninguna estructura de la Policía Nacional. Por tanto, en ninguna parte del mandato judicial se deroga el decreto legislativo 1141 y el decreto legislativo 1267. Cuando se ha puesto esta observación al señor inspector, en la página 5.26 se pone que el coronel Javier Colchado no pertenece a la Policía Fiscal, ni tampoco pertenece a la Policía del Poder Judicial, ni a ninguna institución de la Policía Nacional, llámese DINCOTE, DIVINCRI, DINANDRO, que pueda realizar allanamiento, porque la 1141 lo prohíbe. Es un tema netamente jurídico. Si la ley dice esto, ¿por qué aparece en el acta de allanamiento firmada por él, dos actas, su nombre y lo firma? Cuando la ley 1141 lo prohíbe y el decreto legislativo 1267 lo prohíbe y el juez que dictó el mandato judicial nunca lo consignó en el mandato al señor Harvey Colchado. No podía hacerlo porque no había la ley de inteligencia nacional. Pero no se pone... Es decir, cuando se dicta una orden no se dice y la orden la va a ejecutar tal miembro de la policía. Eso no lo dice. Dice simplemente ejecútese y esto se hace dirigido por un fiscal, ¿no? Se equivoca, señor Lugar. El nuevo código procesal penal pone al funcionario que tiene que hacerse cargo y es el responsable de que se ejecute el allanamiento. Es un requisito indispensable y también pone la dirección, pone el tiempo y pone los objetivos como requisito de la orden de allanamiento. Son aspectos de la ley. Yo te hablo aspectos netamente jurídicos. Si eso no está... Y aquí el juez lo puso al señor Hans Aguirre Huatoco, fiscal provincial del equipo especial. A él lo puso. Y si este señor, Hans Aguirre Huatoco, tiene que tener el apoyo a la Policía Nacional, puede ir a la Policía de Corp, que es la Policía del Ministerio Público. Puede ir a la Dinandro, Dincote, cualquier institución de la policía que él crea correspondiente, porque para eso está la policía y pertenece. Pero no puede ir de acuerdo al decreto legislativo 1141, ley de decreto que hace fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional, SINA y la Elección de Inteligencia, DINI, no puede ir a las unidades que hacen inteligencia estratégica y táctica, de acuerdo al artículo 34, está prohibido. Entonces, el tema aquí es, está en el acta fiscal el nombre de Hans, del señor Arbico Elchao, y que firma, pero esa firma lo prohíbe el decreto legislativo 1141 y hace nulo todo acto que ha realizado él. ¿Por qué? Porque no hay la posibilidad de que este señor pueda firmar documentos porque él pertenece a una dirección o una unidad que no pertenece a la Policía Nacional, sino pertenece al Sistema de Inteligencia Nacional. Entonces, la ley le prohíbe, no solamente a él, sino a todo ese equipo que ha ingresado. Eso fue el motivo que llevó a que se rompiera el acta. No, pero ellos dicen que no se ha roto el acta, sino que se rompió una copia y que se volvió a hacer porque había un error en el acta, pero eso ya... No, porque dicha persona, usted hace referencia a Marita Barreto, no ha estado en la dirigencia. Sí, doctor Pachas, doctor Pachas, doctor Pachas, lamentablemente, no sé si me escucha, doctor Pachas, lamentablemente tenemos que terminar por hoy y yo quisiera que hagamos en otro momento esta conversación y dándole el tiempo que amerita, por favor. Esperamos tenerlo acá en el estudio, ojalá sea posible en los próximos días. Le agradezco mucho.